Tú quieres irte, me quieres dejar, sola en tus noches, después me llamarás. Yo quiero arrullarte, arrullarte, acunándote en las olas del mar, del mar, ligándote a un granito de arena, así tú, en la niebla, escapar no podrás, y junto a mí te quedarás. Ya, 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 yo quiero tenerte, tenerte ligada con un rayo de sol, de sol, así con su calor, en la niebla, no vendrá, y tu amor, escapar no podrás, y junto a mí te quedarás. Más tú, te alejarás, y en la niebla, te perderás, y sola, sola, sobre la noche, me llamarás. Más tú, te alejarás, y en la niebla, te perderás. Más tú, te alejarás, y en la niebla, te perderás, y sola, sola, sobre la noche, me llamarás. Ya, 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 yo quiero arrullarte, arrullarte, acunándote en las olas del mar, del mar, ligándote a un granito de arena, así tú, en la niebla, escapar no podrás, y junto a mí te quedarás. Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya